Acá estamos, ingeniero Pablo Noéz, sobre la calle Seaver, de lo que es una obra hidráulica muy importante, de un reclamo que venía hace muchísimo tiempo, que la verdad que cuando llovían muchos milímetros la gente terminaba entrando el agua a las casas. Esta obra hidráulica viene a resolver este tema, uniendo lo que es el conducto con el ya existente en la avenida Olivos, y también, posterior a esto, y solucionado un tema de fondo, poder hacer el pavimento urbano para hacer la conexión de lo que es la calle Guayaquil y lo que es la avenida Olivos, para que los vecinos de las demás cuadras tengan más accesibilidad con el pavimento más cercano. Lo más importante, escuchar la problemática cotidiana y poder tomar la mejor decisión para darle una solución a la mayoría de las problemáticas. Todo lo que hemos prometido antes de la campaña del 2015, no solamente pudimos cumplir, sino que pudimos hacer muchísimo más, con un ordenamiento claro de las cuentas, con una administración eficiente, clara, ordenada, y la verdad que esto se refleja en obra pública, que también es gracias al acompañamiento del vecino. Así que, muy conforme, muy contento, y viendo que más allá de cualquier situación, Malvinas sigue avanzando.